Y para el Ejecutivo de los Trabajadores en Santa Cruz, la marcha de este primero de mayo tiene el objetivo de garantizar la democracia y el respeto a los trabajadores. Rolando Borda, Ejecutivo de la Central Obrera Departamental, indicó que este primero de mayo se festeja la reivindicación de los trabajadores, además de la recuperación de la democracia. Sí, una marcha histórica después de haber recuperado la democracia en esta pandemia dura, pero estamos los trabajadores en las calles en esta marcha para garantizar la democracia, para que nunca más haya un golpe de Estado, por eso estamos los trabajadores en este primero de mayo. Borda se refirió al incremento salarial del 2%. Lo tomamos nosotros como una reposición a la pérdida del poder absolutivo. Este primero de mayo es histórico, por cuanto a un primero de mayo, nuestro presidente Evo Morales nos ha devuelto yacimientos al pueblo boliviano. 15 años de la nacionalización, gracias a la nacionalización vamos a recuperar la economía de nuestro país.